¡Hola amigos! Mi nombre es Fé Cícaro y bienvenidos a un nuevo video de YouTube. ¡Hola gente hermosa! ¿Cómo andan todos? El día de hoy, hoy les traigo un video emocional. Bueno, como todos ustedes ya deben de saber, no les tengo que dar noticias yo a ustedes porque esta noticia me la dieron ustedes a mí. Muchos de ustedes en el video anterior me comentaron que a Jean le quedan tan solo 3 meses para que vuelva del servicio militar. Más o menos 100 días me dijeron ustedes en junio, él ya está de vuelta así que es hora de festejar. Entonces pensé con Jean yo tengo un acuerdo pendiente que todavía no analizamos y reaccionamos en este canal. Así que por eso gente hoy vamos a estar reaccionando y analizando la canción Oh Wake de nuestro queridísimo Jean. A ver, en este canal ya analizamos varios solos de Jean, el más famoso siendo Epifany. Esa canción me voló la cabeza, tengo que decir, y espero que esta haga lo mismo. Pero bueno, antes de ir con el video decirles que si les vienen gustando los videos y se vienen viendo los videos anteriores, ¿por qué no se suscriben al canal? ¿no? ¿por qué no suscribirse? Ya vayan a suscribirse al canal, tenemos que llegar a los 300.000 suscriptores más rápido que el rap de Suga. Bueno, a ver, yo acá tengo el video de Jean performeando Oh Wake en vivo. Como siempre, recuerden que no puedo dejar más de 6 o 7 segundos porque si no viene YouTube y explota todo. Así es, YouTube viene, me demonetiza, me baja el video y está todo mal, pero recuerden que en Patreon van a tener el video entero sin censura, sin cortes, ni nada de esas cosas. Acá en YouTube lo tengo que ir cortando cada 6 o 7 segundos por estos temas que les digo, así que bueno, ya lo van a tener entero. Les dejo el link por acá abajo y también lo van a tener anclado en la descripción y en el primer comentario de este video. Pero bueno, ahora sí, me callo la bocota, yo acá tengo mi matecito listo para disfrutar de esta canción un poco mejor. Me pongo los auriculares y vamos a ver con qué nos deslumbra Jean el día de hoy. ¡Wow! ¿Eso es un violín? ¿O un violonchelo? ¿Una de dos? ¿O un cello? No, esto ya me está gustando esto, ¿eh? Ya arranca diferente. ¿Qué tiene? ¿Una orquesta acá atrás? ¿Ven? ¡Les dije! ¡Un violín! Violines son un montón. Ahí está el cello. ¿No? ¿Eso era un cello? ¿El grandote es un cello? A ver, espérenme un segundo. Sí, ahí está. Ok, un cello. Menos mal, Fede. Algo sabés de instrumentos. Bueno, a ver, intro increíble ya. Esto me gustó. El escenario tiene como tres partes. No sé qué está pasando. Pero ya esta intro instrumental y con orquesta atrás va. No sé si tiene orquesta en realidad. Escuchamos violines y cellos. Pero ya esto me está gustando. Me parece que esto se va descontrolado. Y esto se va descontrolado. Pero bueno, no voy a hablar antes de tiempo. La canción dura cinco minutos y medio. No la quiero parar mucho porque es larga. Así que sigamos viendo. Qué diferente que es a las otras canciones. A los otros solos de él también. ¡Ah! Qué locura. Está brillando más o menos. Es muy diferente a los otros solos de él. ¡Wow! Ok. Típico de él. Bueno, bueno, bueno. Esperen, esperen. Ya nos dieron el primer gustito del verso. La primera ronda de acordes también. Ya está todo como misterioso, ¿no? Y ya típico de Gene. Es su marca personal arrancar las canciones así. Con estos suspiros. Yo ya esto lo dije antes en otros videos de él. Pero la manera que arranca estas canciones. Es como que antes de decir la palabra. La empieza a susurrar. Es una locura. Mucho aire en la voz. Pero bueno. Esto ya lo vimos antes en los solos de él. Y yo les aseguro que la canción arranca así. Pero va a terminar con un estallido. Un montón de quilombo atrás. Estoy seguro. A ver. Ahora cuando lleguemos al final del video. Les voy a hacer acordar de lo que estoy diciendo ahora. Ok. Quédense hasta el final del video. Quédense hasta el final del video. ¿Ven? Ok. Piano y voz. Me encanta. Wow. Y ahí arranca el violín atrás. O el cello. Muy lindo. Percusión. Se va construyendo todo. Un bajo escucho también. Se viene. Se viene. Ok. Ok. ¿Cómo lo controla? ¿Cómo controla los falsetes y la voz aguda que tiene Jim? Por Dios. O sea. Si están escuchando estos con auriculares van a escuchar lo mismo que yo. Y es la voz de Jim que pasa como un alfiler sobre mi cerebro. Es muy agudita su voz. Tiene muy pocos graves y muy pocos medios. Eso hace que llegue a los tonos altos que está llegando acá. Todavía no saqué la canción. Pero más adelante vamos a estar sacándola en el piano obviamente. Pero se nota que más de un acorde es menor acá. Así que vamos a tener que ver qué pasa. Ok. Y ahí baja todo de vuelta. Ahí sí. El respiro. Muy bien. La letra no entiendo mucho. ¿Qué está pasando? Se está separando seguro, ¿no? Por ejemplo, esta letra acá dice. Yo le respondí no. Tengo mucho miedo igual. Y sigo teniendo las seis flores en mi mano. Bueno, no sé. De eso se van a ocupar ustedes. De explicarme de qué carajo se trata esta canción. Lo único que entiendo acá es que a mi amigo Jin le rompieron el corazón. Como suele ser en las baladas. Pero la letra se los voy a encargar a ustedes de que se encarguen de ya ir a dejarme un comentario explicándome la canción. Increíble cómo pueden subir en el estribillo y ahora bajar acá. Y este falsete es buenísimo. It's my fate. Y ahora explota esto, che. Ok, ok. Fíjense una cosa les voy a marcar acá. Por si no se dieron cuenta. Yo me di cuenta de esto en el primer estribillo. Pero no dije nada porque pensé que iba a ser igual. Fíjense cómo termina esta oración en la primera parte del estribillo. Que la termina con un falsete. Termina así, con ese falsete. Y es un falsete bastante. Es una nota bastante alta. Es un la sostenido en la quinta octava del piano, estoy seguro. De la cuarta o la quinta, pero hoy me tiro más por la quinta. Es un la sostenido en la quinta octava del piano. Y al principio él la tira en falsete, como escuchamos acá. Pero ahora la va a tirar de pecho la segunda ronda. Escuchen bien eso, escuchen. ¿Ven acá cómo la cambió a falsete? Bueno, escuchen ahora. Es puro pecho eso. Terrible. Esto es una especie de puente. Esperen, esperen, esperen. Me gusta mucho eso. Me gusta mucho que repita todo el tiempo y que haga esa bajada. Es muy bueno. A ver, esperen, esperen. Saquemos por lo menos los acordes. Bueno, como pueden ver en pantalla, yo ya estuve jugando un poquito con la canción. Y tengo que decir, tiene acordes muy lindos. Es una secuencia de acordes que no es muy común en las canciones de pop o en las baladas. Pero que queda muy lindo todo. A ver, repasémoslo. Bueno, a ver, el primer acorde de esta canción es un sol sostenido mayor. Después de esto se van a un re sostenido mayor. Hasta acá todo normal. Pero acá es donde dan la vuelta de tuerca y dan un acorde de sol mayor. Que esto genera mucha tensión porque a los otros acordes ser sostenidos y este no genera esta tensión justo en este acorde. Y después se van a un do sostenido menor. No, un do menor, perdón. Do menor. Entonces instrumental nos queda algo así. Ahora viene... ¿Ven esta tensión? Queda muy lindo. Y más si le agregás chelos y violines por todos lados, che. Pero bueno, hablábamos de esta parte que estábamos escuchando recién esta especie de puente que hace como una bajadita que queda muy hermoso. Y lo que están haciendo ahí es esto. Escuchen. O sea, mismos acordes pero le hacen esta bajadita con la voz en loop que queda buenísimo. Bueno, a ver, ahora escuchémoslo una vez más ahora que entendemos los acordes, que entendemos la vuelta y que entendemos lo que está pasando. Escuchémoslo como lo hace Gina. A ver. What the way don't cry. What the way don't cry. Don't cry no lie. Es muy bueno. A ver. Si. What the way don't cry. Everything. Why don't cry. Why don't cry. The way don't cry. What the way don't cry. Why don't cry. All the way don't cry. Demuestre, maestro Ok, tenía una pista atrás ¿Qué? ¿La va a estar viendo ahí? Qué locura, che ¿Y estos iconos? ¡Oh! ¡No! ¡Muy buena! ¡Ah! La auto está, pero a otro nivel ¡Volado! ¡Qué actor que es también, eh! Está muy metida en la canción Me parece perfecto Ok, termina en el sol sostenido Buenísimo Me encantó, me encantó No esperaba menos de mi querido Jin Y como les dije al principio del video ¿Vieron cómo empezó la canción? Que arrancó él susurrando las palabras Todo muy chiquito Y ahora lo último Estaba allá arriba Tirando todo de pecho Notas altísimas Bueno, un quilombo Yo les dije que eso Iba a pasar Porque es típico de Jin Típico de él Explotar así en la canción Tengo que admitir Que después no me esperaba Que baje todo tanto Y que él baje así Pero me encantó Porque volvieron los chelos Y los violines Nada, increíble Me encantó Me gustó mucho Bueno amigos Hasta acá Llegamos con el video de hoy Espero que les haya gustado Este análisis Esta reacción Por primera vez Es la primera vez Que escucho esta canción A Jin A mí me pareció Una muy buena canción Me gusta Ya arrancó con una vueltita De tuerca No es la típica canción Así que esto me encantó Déjenme un comentario Ustedes si les gustó Y si les gustó El video No olviden de suscribirse Al canal Es esencial Recuerden que tenemos Que llegar a los 300.000 suscriptores Más rápido que el rap de Yuga Así que ya Vayan a suscribirse al canal Y si tienen ganas de ver También que hago En mi vida diaria Un poco de música Un poco de feda Ahí tocando y salseando Vayan a seguirme a Instagram Allá se van a enterar Un poco más de mi vida personal Pero bueno gente Hasta acá dejo el video de hoy Como les digo Siempre cuídense mucho Los amo a cada uno de ustedes Y nos vemos en un próximo Análisis y video Adiós